¡No, no, no! ¡A privatización! ¡No, no, no! ¡A privatización! ¡No, no! Pues tú, banchado, un carreguefe Aquí está, aquí se ve Pues tú, banchado, un carreguefe Recortar no ensino es lo mismo que recortar el futuro de un país es lo mismo que recortar la formación de amocidades es lo mismo que ofrecerle a amocidades como futuro una maleta para que se gane a vida despachando copas en Londres. Lo que está sucediendo obedece a un diseño, a un apóstol del Partido Popular para que exista un ensino para ricos y un ensino para pobres. Porque mientras se recorta, además del seito drástico, un ensino público, los centros privados beneficianse en mucha mayor medida. Los programas para mejora de la calidad educativa o Goberno Feijó subvenciona centros de ensino que separan entre nenos y entre nenas. Por lo tanto, para o bloque nacionalista galego, es imprescindible reforzar o ensino público, desenvolver e dotar de máis calidad o ensino público para formar a mocedade, para que a mocedade poida vivir e traballar dignamente en Galiza e para modificar o modelo de crecemento que nos levou a esta crisis. Por iso, apelo a mocedade a que a súa rebeldía se traduza nun voto rebelde, nun voto por unha forza política que vai ser insumisa con recortes, que vai facer da defensa do ensino público unha prioridade, unha forza política que vai plantar cara o recortes como o bloque nacionalista galego. O que é que non? O que é que non? A privatización, no, non, non, privacización. O que non somos públicos seremos, podas privadas nunca pasaremos. O que queremos dos. ¡No!